Jaira dice, quería preguntarle si ya están dando cita en los consulados de México. Ciudad Juárez sí ya empezó, supe de algunas, pero no he sabido de nadie que ya fue, pero sí supe porque los abogados nos comunicamos a nivel nacional de inmigración y supe que muchos ya están recibiendo citas para que sus clientes vayan a la entrevista. No salgan de Estados Unidos para ir a Centroamérica, a Sudamérica o a México a la entrevista con el consulado hasta que tengan algo formal en la mano, por favor. No porque escucharon que su cuñado, su amigo, su vecino ya le dieron cita, usted se deje desplazar porque si está en el interior de la República, pues va a tirar dinero y va a ir hasta Ciudad Juárez para nada y si está en Estados Unidos se va a quedar fuera hasta que le toque su cita. Gracias por ver el video.